No se va a llevar el agua Está peligroso Dile que lo va a tumbar el agua No lo va a tumbar el agua Agárralo fuerte Agárralo fuerte niño Agárralo fuerte Agárralo culo El niño, agárlase ahí Agárralo fuerte ¡Sinclado! ¡Sí, puñetra! ¡Sinclado! 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 ¡Bicho e prudente puñetra! ¡La campaneta, güey! ¡Ale con la campaneta, güey! ¡Bicho el campaneta, güey! ¡Gracias! Agarra el niño. No, antes le indicamos que no. Se hubieran puesto en los cierros ahí para... Mira. No hay... No la valla para acá. Mira. 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 Mira.